Vamos en directo hasta la provincia de Colón, allá se encuentra Delfia Cortés, a esta hora hay manifestaciones, enfrentamientos, escuchemos a Edgardo Boitier, representante de la comunidad en la provincia de Colón, ¿qué ocurre a esta hora? Si el gobierno quiere venir con comisión, nosotros no tenemos ningún problema, pero que la presida Laurentino Cortés. Ya está claro, el presidente tiene que venir, y si no viene el presidente, nada. Y ahora, como lo dijimos esta mañana, aquí hay problemas de naturaleza reivindicativa, es decir, local de la provincia. Agua, desempleo, carretera, terminal de buses, aeropuerto, acceso a Cotarriba, salud, hospital, esos son regionales, y a eso queremos respuesta. Pero aquí hay otro tema que es de naturaleza nacional, el problema del alto costo de la vida que afecta al que es de Chiriquí, al que es de Real, al que es de Los Santos, al que es de todos lados. Por ello estamos llamando a todas las organizaciones populares del país para un encuentro de dirigentes en la Universidad de Panamá, y constituir el Frente Único Nacional contra el alto costo de la vida, para que este presidente dé respuesta al aumento del arroz, la carne, el poroto, y todo lo que está afectando al pueblo panameño. Así es que, esta es una lucha local, por supuesto que sí, pero también es una lucha nacional. Y con mi problema nacional, lo que se requiere es, entonces, una respuesta nacional. Reiteramos, vemos bien la idea de conversar, pero para dar respuesta. Pero lo vamos a hacer en la medida en que sea el presidente el que venga. Si no viene el presidente, no vamos a contestar. Nosotros queremos, además, que la policía deje de estar violentando la constitución y la ley. Aquí están viniendo transportistas y lo están reprimiendo. Aquí está este pueblo ejerciendo sus derechos constitucionales ilegales a la protesta y lo están reprimiendo. La pregunta es, si las autoridades no respetan la ley, ¿qué legitimidad tienen para seguir, entonces, siendo autoridad? El respeto a la ley comienza en casa y le toca a la policía, al ministro de gobierno y al presidente hacer que se respete la ley. Basta de represión y queremos que se nos permita a todos, no solamente los colombianos, a todos los panameños, ejercitar el derecho a la protesta y ahora a todo el pueblo cronense. Salgamos a la calle a exigir responsablemente, sin vandalismo, sin saqueo, sin dañar la propiedad privada, cívica y enérgicamente, los derechos de este pueblo.